Hola queridos amigos y amigas de este canal, espero que se encuentren bien. Hoy analizaremos un tema de variedad y que concierne a los recuerdos de muchos que nos tocó ver este canal en el pasado. Por ello, en este vídeo hablaremos respecto a la resurrección y vuelta de locomoción como canal. Luego de esto, espero que sea de su total agrado, comencemos. Como muchos habrán visto o conocido en historias ya sea por conocidos o internet, este fue uno de los canales con mayor reconocimiento y cariño que muchos de nosotros que lo logramos ver, principalmente quienes tengan más de 20 años, fue el canal locomoción. Este canal que surgió en el año 1996 en Miami y luego con sede en Buenos Aires, pero con emisión en toda Latinoamérica, la península ibérica y Estados Unidos, fue un medio que contribuyó a la expansión del género anime, de series de contracultura o políticamente incorrectas y otros conceptos como son el arte, la música, eventos culturales, entre otros, que se lograron consolidar y expandir con la difusión de este canal. Es con este medio, que apreciamos la llegada de series y películas como fueron Evangelion, Cowboy Bebop, Robotech, Saver Marioneto Akira, pero también, series para adultos como El Crítico, Duckman, Don Flux, Bobby Margaret, Renny Stimpy y South Park, siendo este canal, el primero que lo trajo a la región. Lo que convierten a locomoción en un canal que lentamente se volvió en pionero en su género y una revolución a nivel televisivo. Pero también, el hecho que este canal tuviese elementos que hacían de este un epicentro de la contracultura con la programación de música alternativa o underground, apreciando con esto, la visualización de artistas que serían conocidos gracias a su exposición como son Miranda, Gorillaz, entre otros. Además de cortos experimentales, eventos y demás, lo que contribuyeron a darle un aura de modernidad, revolucionario y vanguardista de este gran canal. Luego de su venta a Sony en el año 2005, como medio para su expansión mediática a nivel mundial y que contribuyó, al surgimiento en ese año del canal Animax, que en su momento fue un canal que intentó seguir el legado del primero, pero que con el tiempo y en particular en el año 2009, comenzó a dejar de lado la emisión de anime y centrarse en otras series, siendo este el inicio del fin del canal y que eventualmente, se volvió en el otrora canal llamado Sony Spin, que por malo y perverso desapareció hace unos años atrás. Por este hecho, el dolor y molestia de los fanáticos que vimos este canal y con el fin de la masificación del anime en la región, que con el pasar de los años, la locomoción lentamente se volvió en un canal de culto y de recuerdo para muchos, causando que existiese variedad de elementos para su remembranza como grupos en Facebook, canales online para ver su programación de antaño, entre otros. Sin embargo, para alegría de todos los que conocimos al canal, el hecho que desde el año 2015 se ha vuelto a reunir parte del staff administrativo que estuvo involucrado en el canal original, logró cuestionar ideas y que, desde el año pasado, por medio de la creación de una página oficial en Facebook, decidiesen formar nuevamente esta idea como fue locomoción. A partir de esta información, se tuvo que esperar casi un año para darnos un adelanto respecto a eso, siendo finalmente liberada dicha información el pasado 1 de noviembre del 2016, cuando se anunció por parte del staff de la página oficial de locomoción, el regreso del canal, ahora llamado Team Loco, siendo el sucesor del primer canal y ahora en formato streaming, donde recuperan todo el espíritu y esencia vista con anterioridad al poseer anime, música, animaciones, variedad de temas experimentales y eventos o reuniones sociales alrededor de la región. Esta noticia que ha causado un gran impacto entre la fanaticada del anime, pero en especial, entre quienes vivimos en otra hora de la experiencia que pudo darnos este gran canal, como un hecho que puede significar un nuevo aire para la contracultura, la vanguardia y la esencia underground que representó locomoción en el pasado, siendo este nuevo proyecto, lo que contribuirá a que temáticas como son el anime por ejemplo, logren recuperar parte del terreno perdido en el transcurrir de los años, ante la caída a la hora de emitir dichas series por la televisión convencional. Es ahí, que una de las metas iniciales de dicho regreso de este canal es el apoyo por parte de quienes lo deseen, dando un donativo para contribuir a su desarrollo y puesta en marcha en unos meses. Por ello, quienes consideren o deseen de manera altruista, sé que valdría la pena dar algo de apoyo en un proyecto que poco va a decepcionar. Por consiguiente, el hecho que locomoción se una a otras propuestas de streaming a la hora de ver anime por internet, es un hecho que agrada y cautiva, pero con la diferencia que será el heredero y mantendrá un legado que por 20 años ha conservado y que, al mantener a las mismas personas que tuvieron participación en su crecimiento y ascenso, hará que esta nueva propuesta sea más que digna de ver y contemplar. Para mayor información respecto a lo expuesto en este vídeo, dejo los links en la descripción para que se mantengan informados respecto a esta gran noticia para todos los amantes de los géneros alternativos, animes y temas de contracultura. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado todos ustedes. Deseo que aprecien de los distintos análisis que están ahora en el canal y de los que vendrán a futuro. A su vez, espero que sigan la página oficial del canal en Facebook para debatir sobre estos vídeos, la cual dejaré en la descripción. Por último, para disfrutar al instante de los nuevos vídeos que estaré subiendo, no olviden de presionar en la campana y así estar pendientes de nuevo contenido. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.